Pues lo primero que hacemos es cortar la pechuga de pollo. Yo voy a utilizar dos pechugas de pollo y las voy a cortar así a cuadraditos. Este paso si lo queréis evitar, pues compráis la carne ya picada o le pedís al carnicero que os la pique. Pero a nosotros nos gusta así, en este tipo de cuadraditos. Pues vamos a acabar de trocear toda la pechuguita de pollo para seguir con el siguiente paso. Ahora pasamos a condimentar la carne. Vamos a poner un poquito de sal, al gusto como siempre. Pimienta molida, recién molida. Bien de pimientita. Vamos a poner una cucharadita de ajo en polvo. Una cucharadita de cebolla en polvo también. Vamos a poner una cucharadita de tomillo seco. Y vamos a poner una cucharada de pimentón dulce. Si queréis que un toque picante, vos podéis poner picante o mezclar con el dulce. Y vamos a añadir un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Vamos a mezclar todo para que se imprende bien la carne de todos estos sabores. Y ya llevaremos a la nevera para macerar. Cuanto más tiempo, mejor. Mínimo que esté dos horas. Y si es de un día para otro, pues mucho mejor. Bueno, pues hemos tenido nuestra carne macerando en la nevera unas cuatro horitas. Y vamos a poner en una sartén. Hemos echado un poquito de aceite de oliva. Y vamos a rehogar. Cuando le hayamos dado una vueltecita a los taquitos de pollo, añadimos cebolla muy picadita. Yo en mi caso he utilizado blanca y morada. Y mezclamos. Y también vamos a poner pimiento muy pequeñito cortado, rojo y verde. Integramos todo. Ponemos a fuego bajo. Y pochamos todas las perrullitas con el pollo. También ponemos una gotita de aceite. Cortamos. Y ponemos una tortillita de trigo. Queso rallado al gusto. Aquí en la mitad de la tortilla. A nosotros nos gusta bien de quesito. Y ponemos la carne macerada con las verduritas que acabamos de hacer. Así en la mitad para que no se nos salga. Mirad, huele maravillosamente. Y añadimos otra capa de queso. Y le damos la vuelta a la tortillita. Dejamos un minutito y le daremos la vuelta. Pues así nos han quedado nuestras quesadillas con un pollo marinado y con verdura.